En Tuluá se realizaron varios operativos de forma integral desarrollando actividades de seguridad vial, convivencia y seguridad ciudadana. Los resultados fueron altamente positivos, 35 motos inmovilizadas, 3 personas capturadas y una moto recuperada cuando era hurtada en flagrancia. Los resultados fueron altamente positivos en el tema de seguridad vial y en los temas de prevención, percepción, convivencia y seguridad ciudadana. Los operativos se van a seguir realizando de acuerdo a la focalización y a la georreferenciación que nos ha dado el Observatorio del Delito. Manifestó que no solamente se trabajará en temas de seguridad vial, sino en seguridad operacional como en la recuperación de espacio público y por lo tanto se empezará a trabajar sobre las zonas estratégicas de intervención integral.